Bienvenidos al mundo de los pajaritos. Bueno, pues aquí probando equipos distintos en lo que es gigantes. El tiempo no está tan mal, si bien es cierto, quisiera que fuese menos de un minuto en promedio. Pero lamentablemente, para que eso suceda, creo que todavía me faltan muchas más runas fights. Pero bueno, empecemos una vez. Bueno, en este momento te voy a mostrar con qué equipo estaba alcanzando estos tiempos en promedio. Tampoco pues ha variado mucho, ¿no? La distancia entre este tiempo y el acá solamente fueron 10 segundos. Bueno, debo decir que en uno que otro run estuve a punto de perder. Puesto que como siempre, si fallas el rompedefensa, te puedes joder. El equipo es este de acá. Así es, como seguramente lo habrás visto ya en lo que es la miniatura en el título. En cierta forma, el pajarraco de acá me parece que sería mejor opción que Veromos. Porque quizás por ahí exista sabandijas que digan, pero Federico, yo todavía no tengo a Veromos fusionado. ¿Qué hago? Ahí sí, con ganas te jodes, wey. Realmente ahí ya no sé qué será más fácil para un novato si sacara a Veromos de la fusión. O hacer a este pajarraco que es un 2 estrellas. Bueno, no sé, independientemente si tengas a Veromos acá. Creo que hasta Veromos también podría servir, pero por supuesto te haría el tiempo mucho más alto. A ver, revisemos antes el equipo. Ya, ya sé que me vas a decir, Federico, no tengo al pajarraco acá. ¿Qué hago? Bueno, pues una vez más, tú nada tienes hoy. Bueno, ahí ya sí no sé qué se me ocurre decirte, puesto que no sé quién podría reemplazar al pajarraco de acá. Pero bueno, pues veamos cómo están runeados. Si te preguntas por qué tienen la tasa tan rica. Perdón, por qué tienen la tasa tan baja es simplemente por su cochino líder skill. Es más, acá me sobran 2 de tasa crítica. Es más, acá debería darle de forma ideal rage, pero bueno, pues una vez más ya no tengo más rage. Ya sabes, el jefe de necrópolis es un tacaño de mierda. Así que está con fatal nada más, está de esta forma, ataque, daño crítico, ataque, con la suficiente speed para que el pajarraco, bueno, el otro pajarraco de acá, el pajarraco menor, le dé dos turnos al tipo de acá. Ahora lo vas a ver. Bueno, a la cada hora que lo pienso ni siquiera debería estar acá, pero bueno, pues es porque como ya sabes no tengo tantas runas fight. Quizás por ahí se me pasa uno que otro control y como esta cosa pues ayuda bastante en las olas. Y bueno, de pasada en el jefe final, puesto que si es que no le bajo la barra de ataque, me rompe defensa y por supuesto el jefe me rompe el ojete. La verdad, solamente lo traje por eso. Bueno, lamentablemente aquí Belladion quizás no debería estar con bio más algo. Debería estar quizás con swift más shield o en todo caso swift más focus. Está de esta forma como cualquier support speed HP HP. Bueno, el homúnculo está así y como te dije pues con el otro pajarraco no tengo más rage. Y de hecho ahora que lo pienso así como lo veo parece que estuviese con rage, ¿no? Bueno, pues está así ataque, daño crítico, ataque, no está con las mejores runas por supuesto. Una vez más si tienes rage es suficiente. Y de pasada también tienes que estar bien sincronizado. Me refiero por supuesto en speed. Y bueno, finalmente pues la estrella de este video es el Konamiya. Acá lamentablemente pues una vez más este tipo de forma ideal debería estar con triple fight. Además por supuesto de Belladion y quizás además del tipo de acá. Ya que estos dos bolos generales pues sí deben estar seguramente con rage más blade. El orden aquí obviamente pues es el rompedefensa Belladion. Luego sigue el pajarraco de acá. Mete ese skill dos veces. Y ahí pues ¿qué te puedo decir? De forma ideal el pajarraco debería ser capaz de matarse a las olas basura. Haciendo esos dos golpes una vez. Pero una vez más como no tengo las suficientes fights. No me alcanza lastimosamente. Y pues acá por ejemplo en ese combo. El homúnculo debería ser capaz de matar al tipo de acá. Pero pues una vez más no hay fights. Y por supuesto no hay rajes. Veamos a ver cuál es el orden. Belladion empieza primero. El pajarraco mete ese skill. De forma ideal ahí haciendo esos dos torbellinos de amor. Debería ser capaz de matarse a las olas basura. Pero bueno pues ¿qué te puedo decir? Faltan runas rage y por supuesto runas fight. Aquí el orden es que el homúnculo meta el tercer skill. Y termine de matar al jefe. Y pasamos rápidamente a la tercera ola. Bueno o sea ahí está. Usando ese skill. Acá obviamente pues el proceso se repite. Así es esa cosa. Metes dos torbellinos de amor y ya está. Y ahí pues las olas se caen fácilmente. Y acá ya perdemos un poco de tiempo. Ahí gasta lamentablemente ese skill el tipo ese que baboso. Pero ¿qué se va a hacer? A ver. Rope defensa bien. Mete ese skill la verdad ya no importa. Le da otra vez esa cosa no importa. Ok. Ahí bajamos la barra. Mete el skill fuerte. El run se ve bastante bien la verdad. Pero todo depende por supuesto. Si es que fallamos algún rope defensa. Ahí el pajarraco metió ese skill de curación. A ver ¿lo mata? Ah de hecho si lo mató. Estaba por decir que pues ese skill. Digo el pajarraco ese tiene buena inteligencia el tiempo. Ah está bastante bueno. Te decía que el pajarraco este y me refiero al pajarraco azul. Tiene o sea me he percatado de que tiene buena inteligencia o casi casi perfecta. Puesto que la curación lo hace a pesar de que nadie esté con la vida baja. Pero si la torre de la derecha te rompe defensa. El pajarraco siempre va a querer limpiar. Entonces una vez más es parecido en cierta forma a lo que hace Veromos. Puesto que siempre te va a joder ahí lo que es el rompe defensa y Veromos lo limpia. Ahora pues una vez más que me digas no he funcionado a Veromos. Bueno ¿qué se va a hacer? Ahí ya si no tienes al pajarraco este dos estrellas con la milla. Usa a Veromos que se yo. Simplemente como te dije quizás lo haga más safe. Pero te vas a demorar mucho más. Rompemos defensa otra vez como siempre. Esa cosa ya da igual. A ver mete el tercer skill. No sé si ese es el segundo skill o el tercer skill. Acá por ejemplo si es que tiene runa shield. Es una buena opción. Ya ves ahí limpias. Para que aguantes. Y así el jefe no te agarre con la defensa rota en todos. Y pues por más que tengas un montón de monstruos de viento. Seguramente te puedes joder. No a Bellarion no. Ah por si acaso si me vas a preguntar. Oye Federico. Y como sea a quien le va a dar ese buff attack. El pajarraco con la milla. Si es que no me equivoco. Esos skills de aumento de barra de ataque al 100%. En aliados funciona de la siguiente forma. Siempre va a dar prioridad. Al monstruo que tenga la menor barra de ataque en ese momento. Es por eso por ejemplo aquí. Cuando Techar mete ese skill. Como ya gastó su barra de ataque. Puesto que tuvo el turno. El pajarraco siendo el que se mueve en tercer lugar. Le va a dar ese buff attack. Y la barra de ataque al pajarraco. Puesto que está con cero de barra de ataque. Y ahí ya es cosa de que sepas. Vas a hacer lo que es la sincronización del equipo. Para que pues haga eso. Y es más ahí en el equipo que vi. Por si acaso si me vas a preguntar. Y como se te ocurrió. Obviamente pues estos equipos son sacados de gente. Que le gusta hacer récords. Que pues pasan estos jefes en cuanto a 20 segundos. 30 segundos en promedio. Es del canal de Seishizo. Si no me equivoco es de Países Bajos. No se pues seguramente lo conoces. Solo que acá en lugar de llevar a Belladion. Llevo a Prilea. La arpía de viento. Que también la tengo por supuesto. Pero bueno. Le quité sus runas. Me va a doler. Creo que sí ¿no? No importa. En lugar del perro. Como te decía. Esta Prilea. En lugar de Akamamir. Esta si no me equivoco. Otro pajarraco. Estaría Teon. O sea el con la milla de luz. Y si no me equivoco. Ese pajarraco ahí. Está solamente con puras runas fight. Y es más. Creo que ni siquiera se mueve. Sabes que. Para que lo entiendas. Vamos a verlo. Bueno pues. Veamos el equipo. Una vez más. Aquí no está Belladion. Está Prilea. Lo que es la arpía. Si no me equivoco. De viento. Y en lugar de Akamamir. Está el pajarraco de luz. Que se llama Teon. El proceso es que esta cosa. Rompa defensa en quien sea. Luego se mueve el de Akate Shark. Obviamente pues. Quitando mucho más que yo. Una vez más. Porque este pajarraco. Está con rage. Y los demás están con fight. Bueno de hecho. Acá están tres con fight. Este. Este y este. Estos dos. Creo que si están con rage blade. Bueno pues. Como te decía. El de Akate se mueve segundo. Pega todos. Los. Bueno. Casi casi deja muertos. Luego. En tercer lugar. Se mueve con Amiya. Dándole la barra de ataque. A la que ha puesto. Que está con su barra muy baja. Y aquí. Pues se repite el proceso. Y los mata. Como te das cuenta rápidamente. Aquí una vez más. El proceso se repite. Obviamente pues. Ahí mete esa cosa. Pero como no mata a nadie. No tiene lo que es el cooldown. Ese torbellino. Porque si te das cuenta. Otra vez con Amiya. Le va a dar la barra de ataque. Al pajarraco a este. Y no pasa nada. Ahí lo ves. Pero el homúnculo. Si es capaz de matar al golem. Pero aquí. Si el procedimiento se repite. Mete ese skill. El pajarraco le da. Y matas otra vez. Al aula basura. Bueno acá faltó uno nada más. Falta quizás un poco más de daño. Eso ya no importa. Barra ataque. No importa más. Ahí pegas cuánto. Mira ve. Pegas como. Más de 200 mil. Lo que asco. Y obviamente pues. El tiempo será de forma ideal. Entre 28 a 29 segundos. Y es así como al Federico. Le faltan runas fights. Bueno pues. A mí en particular. Yo no he sido fan. De buscar esa runas fight. O hacer esa cosa. De tiempos récords en Kyros. Puesto que la verdad me aburre. Bueno en sí. El juego ya me aburreo. Pero bueno. Pues acá te doy un par de ideas. Para que intentes pasar esta cosa de acá. En caso que no tengas. A ver. Digamos que se yo. O por último. Pues sí. Si ya tienes a Kamamir. Ahí quizás puedas quitar. Al tipo de acá de Kamamir. Y también podrías colocar al Veromons. De tipo no sé. Pues Swift más algo. Y en este caso. Quizás podría estar como. Speed. Daño crítico. HP. Para que también haga algo de daño. Con el segundo skill. Y de pasada por supuesto. Para que te limpie el Cochín de Rompedefensa. En caso de que el Pajarraco. Derpee bastante. Bueno. Yo me voy. Pero por supuesto. Salúdame a ese equipo. Hecho de pollos. Y si no. Pues váyanse al carajo. Yo me voy. Y si no.